El gabinete que hoy presento al país es la combinación de experiencia, juventud y competencia. El país necesita para enfrentar los grandes retos que se reciben, que son muchos. El gabinete que hoy presento al país es la combinación de experiencia, juventud y competencia. El gabinete que hoy presento al país es la combinación de experiencia, juventud y competencia. El gabinete que hoy presento al país es la combinación de experiencia, juventud y competencia. El gabinete que hoy presento al país es la combinación de experiencia, juventud y competencia. El gabinete que hoy presento al país es la combinación de experiencia, juventud y competencia. El gabinete que hoy presento al país es la combinación de experiencia, juventud y competencia. Si usted quiere tener a la mano la mejor información internacional, los más esclarecedores análisis y también los reportes de la más amplia red de corresponsales internacionales de la región, vaya al tiempo.com, a nuestra página de YouTube. Suscríbase y denle click a la campanita.